JOTAMURED JOTAMURED Buscar y destruir Yo no, yo me voy con la larga Yo los dos Yo cogo la bomba Pero no, la bomba es la que esta desde aquí No cola tu Neutralicen el objetivo Bomba adquirida Cuidado con mi granada Cuidado eh Cuidado eh Cuidado eh No No Ronda perdida Prepárense para la siguiente Ronda perdida Prepárense para la siguiente No Pero la cruz marca de antes Cambio de punto de partida Buscar y destruir Protejan los objetivos Cuidado 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 Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Va para medio Cargas colocadas Cargas colocadas Ufff, como te lo has hecho Derecha, derecha, te mata ya por la derecha No 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 Buena Corre, corre Buena La vuelta a quedar cabrón eh Cargas neutralizadas Bien Prepárense para la siguiente Una vuelta entera Es porque sabía que no se lo iban a quitar Miren como sabía que no te lo iban a quitar Maestro que pensaba que iban a estar por ahí Cambio de bando Buscar y destruir Vamos a ver los tres Eliminen los objetivos Tenemos la bomba Muy bien Prepárense para la siguiente ronda Vamos a disparar Cambio de bando Una mano en el bolsillo Y la otra mano Buscar y destruir Vamos a disparar los dos para andar Defiendan los objetivos Cuidado Me da uno Bueno Bien Prepárense para la siguiente ronda Me hubiera test de cachino Por sentir en contra Cambio de punto de partida Buscar y destruir Mira vosotros de onda Destruyan el objetivo Bomba adquirida Me ha echado en toda la noche Vale Vale Detrás Vale 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 La misión está a punto de terminar, vamos Bomba activada Tienes barba, tío, que la tienes que hacer Me va a hacerlo disparando, me va a hacerlo disparando, chabat Mira Ah, nada, nada, que tío, me acabo de hacerlo disparando Hemos perdido la ronda, concéntrense Tuerte Va a dar la vuelta, es que muchas veces no me ha ido Estos guiri a lo mejor no, pero un guiri malo, te vas a la corte y la quita, tío Se ha caído Buscar y destruir Y los dos pa' anda Protejan el objetivo Están los dos aquí, están los dos aquí, están los dos ahí Vale, vale, va a la bomba de B, a la bomba de B, a la bomba de B Ha ido pa' la bomba de B, ha ido pa' la bomba de B, ha ido pa' la bomba de B, ha ido pa' allá Aguanta tú, esquina, aguanta tú y el Ángel ahí Calta y Ángel, que te mire yo tercera persona No te muevo de ahí, no te muevo de ahí, yo te miro en tercera Ya sale por abajo o algo No te muevo, no te muevo Por abajo Ángel, detrás, 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 por detrás, por detrás, por detrás Por lo detrás, detrás, detrás Bien, prepárense para la siguiente ronda Cambio de bando Buscar y destruir El otro que el IE lo saca y se unió Vete tu paz, el que está ahí solo cae para nosotros Nosotros vamos para allá con la bomba Destruyan los objetivos Tenemos la bomba Venga, para acá, para acá Ralla de la polla Vale, aquí en medio uno Si no nos da tiempo Quiero que dos minutos Portador abatido Mira, que buena me la ha hecho Los demás agentes han muerto Ejecute la operación Pensado, digo, no creo Hemos perdido la ronda Concéntrense Cambio de punto de partida Ah, va, cuatro, tres Dos ronditas Buscar y destruir Defiendan el objetivo Defiendan el objetivo Ve a tu padre ese aquí, no yo izquierda Nadie, nadie, nadie Tanto abriendo pa allá Siete, dos, siete Dos, dos Cómo nos han ganado tres rondas, tío Me cago en las muertas Bueno, dos, dos Cambio de punto de partida Ese se mato unas cuantas Buscar y destruir Voy yo, voy yo ahora El que está en medio Despejen el objetivo Cargas adquiridas Una bala al wheel este Otro, otro más ahí Otro más dentro Otro más ahí dentro No, rebote la granada Estoy aturdido Mira, se me ha ido el mando ahí Se me ha ido el mando ahí Se me ha ido el mando con la granada de la tuya acá Te lo digo, vale, está ahí Está en punto Espoja Espoja, espoja vaya de sí, hijos de puta Misión cumplida, sin supervivientes Olé pegado chiquillo en la boca